¿Qué ha pasado con Fortnite? Pues que Fortnite ha colaborado con otros juegos. ¿Con Lego World? ¿Con otros juegos? Con Lego y con Rocket Roo. Y con algunas películas porque también han sacado la de Tortugas Ninja. Entonces hay juegos como él. O sea, los juegos están con los que han colaborado. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho... Hoy toca ir a ver a la actuación de los abuelos que le llaman plantón. Los abuelos es una manera de protesta que tienen de cada domingo. Estar a las 10 informando a la gente de la situación que ocurrió. Y la actualidad sobre esa situación. Y en verdad hablan de todo un poco. Ahora lo vais a ver. Bueno, pondré un directo. Pero los llevo caminando aproximadamente un kilómetro. Está bien. Y ya estamos llegando aquí a Canaletas. Donde se ponen cada domingo. Lo voy a decir como cada domingo. Que es para reivindicar los cientos de muertes que hubo tras el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo. Que fue electo. Y ahora pues siguen protestando porque esas muertes se han dado... Se han silenciado y han dicho es más que son terroristas. Y paso a hacer un directo en el YouTube. Vamos a la taceta, ¿verdad? Pasando el rato en el Nature de Plaza Cataluña. Vamos a ser yo, vamos a ser yo, vamos a ser yo. This is the dancehall president representing four Barcelona legends. Where it's legendary to be a legend. Where everyone is a legend. Y cogemos el metro. Estamos en... Estamos en el metro. ¿Apriste que rápido, tira? Y buscar a otro niño que quiera jugar. ¿Cuál es tu nombre, princesa? Mmm. ¡Ah! ¡Tire, paciente! ¡Hasta una! ¡Pero, pote, pieta! ¡Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer! ¡Mana, pote, pote! ¡Mana, 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 pote! Una organización de peruanos hizo un evento. Ha hecho un evento como el de hoy. Y ha dado regalos y panetón y chocolate a los niños. Y para acabarlos de matar, dos kilómetros, dos, hasta casa. Y ya en casa. Hemos caminado ocho kilómetros. ¡Ocho kilómetros! ¡Flipa! Está chiqui, ocho kilómetros. El Ander casi llora. Ya hemos devuelto a los niños. Mira, mira. Se esconde. ¿Creíle? Sí. Ey, yo. BCN Legends. Todos somos leyendas. Ah. Harry Music.